Javier Milay estuvo con Susana Jiménez y lo más destacado es un cambio en la política exterior, un giro de pragmatismo desesperado de aquel Javier Milay en campaña que decía que no iba a negociar con comunistas, a decir que China es un gran socio comercial y que no pone condiciones para avanzar en los acuerdos. Míralo. Nosotros, una de las cosas, en eso nosotros fuimos muy claros en la campaña, nosotros decidimos alinearnos geopolíticamente con lo que nosotros consideramos los valores de Occidente o, dicho mejor en términos técnicos, con las democracias liberales y rechazar los autócratas y en ese sentido, además de esa alineación, nosotros decidimos ser socios de Estados Unidos y con Israel. ¿Cómo se lleva con China? Ah, eso es interesante, nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. Sí. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador, al otro día nos destrabaron el swap, además... Qué suerte. Sí, además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada, no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. El noticiero no tóxico. De lunes a viernes a las 7 por Canal 10.